En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Pansio Pilato. Fue recibido, muerto y sepultado. Se vio a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los cuantos. Subió a los cielos y está sentado, a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a Dios y a Dios. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La reunión de los santos, el perdón de los pecados, la destrucción de la caja, en la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado al cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, danos el nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén.